Subidas en el IBEX que sigue al filo de los 9.300 puntos gracias a Inditex. Se observa movimientos más moderados en el resto de Europa y signo mixto en el cierre de Asia. El viejo continente vuelve a mirar a Reino Unido. Hoy empiezan allí las elecciones europeas después de que May abra la puerta a un segundo referéndum del Brexit. En Wall Street los futuros vienen planos a la espera de las actas de la Fed. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.